Hoy es jueves, 18 de julio, y te cuento sobre la condena al Chapa Guzmán. No más tabaco a menores de 21 años. Las bicicletas ya aparecen en Google Maps. Elon Musk quiere controlar tu cerebro, literalmente. Y más. Esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, pasará el resto de su vida en prisión en Estados Unidos. El juez Brian Cogan, del Juzgado Federal de Brooklyn, impuso ayer la condena de cadena perpetua con una pena adicional de 30 años para el narcotraficante mexicano, considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa. El narco, en la opción que tuvo para manifestarse, protestó por las condiciones que sufrió en los 30 meses que pasó en un calabozo de seguridad en la cárcel del sur de Manhattan. Ahora su destino más probable es la cárcel más segura y severa de Estados Unidos, la prisión de alta seguridad de Florence, en Colorado. Esta prisión es conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas o Supermax. El Chapo, reconocido por sus dramáticas fugas de prisión, probablemente estará recluido en régimen de aislamiento durante 23 horas al día y bajo vigilancia constante con la cámara, según dijo el exdirector de ADX Florence, Bob Hood, a una entrevista a Inside Edition. Y a partir del próximo mes de noviembre, Nueva York ya no venderá tabaco ni cigarrillos electrónicos a menores de 21 años, después de que el gobernador Andrew Cuomo firmó el martes pasado la ley que eleva a 21 años la edad mínima para comprar esos productos. La nueva ley aprobada por Asamblea y Senado en marzo pasado, y que entrará en vigor en 120 días, va a prohibir la venta de cualquier producto derivado del tabaco y cigarrillos electrónicos en farmacias, también su exhibición en tiendas que no sean dirigidas solo a adultos. Además, va a requerir que los cigarrillos electrónicos sean vendidos solo por comerciantes autorizados. Luego de que el Mercosur lograra, tras 20 años de negociación, un acuerdo con la Unión Europea, la primera reunión de presidentes tras el tratado rondó mayoritariamente en torno a su aplicación. El encuentro contó con la presencia de los presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y con la visita de los de Bolivia y Chile como invitados. Jair Bolsonaro, que recibió la presidencia pro-témpora y de manos del argentino Mauricio Macri, habló de una aproximación con la Alianza del Pacífico, y a nivel interno pidió mejorar la unión aduanera para que se incluyan los automóviles y el azúcar. Con la popularización y casi estandarización de las bicicletas de alquiler en las grandes ciudades, el paso lógico era que Google Maps las detecte. Y es que desde ahora, tanto en Android como en iOS, será capaz de mostrarte la estación más cercana donde puedas conseguir una bicicleta. Este popular medio de transporte creció en las ciudades por lo general bajo el nombre de algún banco, o al menos llevando los colores de los mismos, como Citibank en Nueva York o Itaú en Santiago de Chile. Y ejemplos como esos hay miles. Lo cierto y lo concreto es que ahora ya Google Maps se une a esta tendencia. Elon Musk quiere controlar tu cerebro. Y esto literalmente. Una de sus compañías busca implantar pequeños hilos en el cerebro humano que permitirían el día de mañana controlar dispositivos o navegar la web con el pensamiento. Esto podría servir a nivel terapéutico y también podría tener otros usos. Eventualmente se puede utilizar para comunicarse telepáticamente con otras personas o incluso para descargarse un contenido digital en el cerebro. Por ahora, el principal objetivo es ayudar a pacientes que sufren parálisis cerebral para que puedan comunicarse con el mundo exterior de la mano de esta tecnología. Sí, suena digno de ciencia ficción, pero ese podría ser el futuro. El brote de ébola en la República Democrática del Congo ya es una emergencia mundial de salud. La epidemia, que lleva un año, mató a más de 1.600 personas y es el segundo brote más grande en la historia, por lo que la Organización Mundial de la Salud la declara como emergencia mundial. Una ola de calor está a punto de afectar a millones de personas en Estados Unidos. Las temperaturas muy altas se pronostican desde Oklahoma hasta New England este fin de semana. La mitad del país verá lo peor. Kansas podría alcanzar los 40 grados y más. El Congreso de Estados Unidos votó sobre el juicio político a Donald Trump. La Cámara de Representantes diluyó un intento de destituir al presidente Trump por las condenas calificadas de racistas, rechazando la acusación de que había deshonrado su cargo. La Copa del Mundo 2014 en Brasil volvió a estar en el centro de atención este miércoles por sospecha de corrupción. La Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica abrió un procedimiento para investigar un supuesto cártel en las licitaciones para las obras de construcción o renovación de estadios utilizados en esta competencia. Los estadios investigados son Maracaná, Mineirao, Castelón, Arena das Dunas, Fontenova, Mané Garrincha, Arena del Amazonas y Arena Pernambuco. Hablando de mundiales, Chile ratificó su adhesión a la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial de Fútbol de 2030. Esto fue a través de un documento que el presidente Sebastián Piñera firmó junto a los presidentes de los otros tres países sudamericanos. Este jueves, hoy 18 de julio, en la sede del Palacio de Gobierno en Paraguay, tendrá lugar una nueva reunión de coordinación de candidatura. En ese sentido, van a visitar este país delegaciones de Argentina, Uruguay y Chile a modo de seguir ajustando todos los puntos. La plataforma de entretenimiento en streaming Netflix anunció unas ganancias de 614,7 millones de dólares en lo que va del año. Podríamos decir, muy buena cifra. Sin embargo, esto representa un 8,8% menos que en el mismo periodo de 2018. Además, el incremento del número de usuarios en el último trimestre fue casi la mitad de lo esperado. Fiscales abandonaron el caso en el que se acusaba a Kevin Spacey de acosar a un joven en un bar de una isla turística de Massachusetts. Esto ocurrió más de una semana después de que el denunciante se negara a testificar sobre la desaparición de un teléfono celular que, según la defensa, contiene información que respalda las afirmaciones de inocencia por parte del actor. Spacey fue acusado el año pasado en el único caso penal que se presentó contra el mismo desde que su carrera se derrumbó en medio de una serie de acusaciones de mala conducta sexual. En Puerto Rico insisten con el pedido de renuncia de su gobernante, Ricardo Roseló, quien ya aclaró que no piensa de renunciar. Esto después de las afiltraciones de cientos de mensajes de chat privados, burlones y ofensivos entre él y miembros de su círculo íntimo. El gobernante y los 11 principales asesores y miembros del gabinete habían intercambiado mensajes profanos, homófobos y misóginos sobre compañeros políticos, miembros de los medios de comunicación, celebridades y otras personas más, en un escándalo que muchos ya llaman Ricky Leaks. Y como siempre despedimos con música, este informativo tiene que ver con el pedido de renuncia al gobernante de Puerto Rico, ya que la tensión fue cada vez mayor, Bad Bunny y Residente se unieron para publicar un nuevo tema, Afilando los Cuchillos, donde piden la renuncia de su gobernante, Ricky Roseló, afirmando que el pueblo puertorriqueño pide su partida. Escuchalos. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Dato particular sobre este tema, Afilando los Cuchillos, es que llegó justo a las 5 de la tarde del miércoles, misma hora en la que gran número de artistas puertorriqueños como Ricky Martin, Daddy Yankee y más, llegaban a la isla para marchar con los ciudadanos pidiendo la renuncia de Roseló. Esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés seguirnos en las redes sociales arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Además, tenés los links de cada una de las noticias en la página web www.francoinformador.com Si te parece que a alguien más puede interesarle estar al día en menos de 10 minutos, recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.